A lo largo de todos estos vídeos hemos estado utilizando una serie de pinturas de una casa muy prestigiosa que se llama Decor. Queríamos ahora hacer un inciso y explicaros un poco las propiedades de cada una de las pinturas que hemos usado para que vosotros sepáis mejor de qué manera las podéis aplicar y cuáles son sus características. Vamos a comenzar viendo un poquito más de cerca cada uno de estos productos y en este caso yo me voy a dirigir primero a este macetero que vemos de color verde. Es un macetero que es de metal y lo hemos pintado con estas pinturas que se llaman Gloss Enamel. Gloss Enamel es un tipo de pintura acrílica de un acabado brillante que como veis simplemente se puede aplicar directamente sobre cualquier superficie. En este caso la superficie era de latón y no ha habido que haber dado ningún tipo de imprimación. Simplemente hemos dado tres manos dejando secar bien entre cada una de ellas y como veis ha quedado perfectamente y con un brillo realmente muy bonito. No lleva otro acabado ni baldiz ni nada tal cual. Luego hemos pintado las flores con las mismas pinturas a mano alzada y por último en la parte superior hemos hecho un pequeño dibujo, una pequeña cenefa que esa la hemos hecho como se puede ver con una plantilla que es de la propia casa de Coat que se pueden adherir y despegar y nos sirven para bastantes aplicaciones. Otro caso donde hemos utilizado esta misma pintura es en el marco de la bandeja que vemos al lado. En este caso ese negro como vemos también tiene un brillo muy bonito y también no tiene más acabado que el propio que tiene la bandeja. Es decir no hemos dado ningún tipo de barniz, es el propio el que vemos como queda. Hemos utilizado también esta misma pintura, es decir este especie de acrílico brillante, lo hemos utilizado también para hacer otro tipo de bucolación como es el caso por ejemplo de este plato que vemos aquí. Bueno el plato tiene además una característica muy importante y es que en nuestro caso, bueno pues simplemente una vez que está decorado lo que se hace es ponerlo en el horno casero, en el horno normal a 160 grados durante 30 minutos y una vez que ha pasado por aquí ya se puede meter en frega platos todas las veces que queramos. Nosotros en este caso lo hemos metido como dos o tres veces, es decir que no se va de ninguna manera y queda pues francamente con unos colores muy vivos, muy bonitos y que cubren muy bien. Es decir esta por ejemplo esta decoración que hemos hecho aquí la ha hecho Mary de un solo trazo sin insistir, es decir puede quedar perfectamente de una sola pincelada, lo que es muy agradable a la hora de trabajar con ella. Brochea muy bien, no se atasca, no hace falta medium, es decir es una pintura realmente muy agradable de usar. Bueno luego tenemos también como complemento de esta pintura unos rotuladores como que son los que se ven también en la imagen con la que hemos puesto estos clavelitos que vemos alrededor y que tienen la misma característica, es decir una vez que se han horneado a esta temperatura de 160 grados durante 30 minutos también se pueden utilizar y meterlos en la vajilla sin ningún problema. Con lo cual podemos hacer cosas muy personalizadas y que se puedan sin embargo utilizar todos los días. Otro tipo de característica de estas pinturas son los acrílicos que quizás son los más conocidos de esta casa, los acrílicos de Americana, yo creo que llevamos mucho tiempo en España utilizándolos y bueno pues este tipo de acrílicos es uno de los más digamos cómodos de utilizar por sus características y bueno aquí vemos por ejemplo todos estos huevitos de pascua que dan un acabado muy bonito porque es un acabado como veis en contraposición con el brillante del que hemos visto anteriormente en este de acrílico queda un acabado mate satinado francamente bonito. Otra pintura de esta misma casa es la que se llama Glass Style. Es una pintura totalmente transparente que queda como vemos en esta bandeja que hemos creado una transparencia total y además es muy homogénea, ven el secado es completamente homogéneo con lo cual podemos hacer vidrieras y podemos hacer cualquier cosa que queramos que nos quede con esa translucidez y al mismo tiempo con ese colorido tan vivo y tan brillante. Este mismo tipo de pintura la hemos utilizado para hacer un pequeño recipiente que vemos aquí a nuestra izquierda debajo del plato y bueno pues en este caso lo que hemos hecho ha sido el fondo de este recipiente de cristal y lo hemos hecho en este caso a esponja, es decir, es una pintura que al ser muy fluida o bien la damos directamente como viene, que viene para aplicarla directamente y entonces la daríamos y simplemente ella misma se movería y fluiría pero entonces habría que ponerle siempre o bien plomo o bien clousoné, es decir, algo que frene esa fluidez o bien la podemos dar como en este caso que hemos puesto el fondo de nuestro cuenco la podemos dar a esponja, en que en ese caso se quedaría pues totalmente homogénea y sin que se nos saliera de los contones. Por último quería enseñar otro tipo de pintura muy característica, muy bonita de esta marca y es precisamente la pintura para tela, en este caso la marca se llama SoSoft y es una pintura muy cómoda de trabajar también porque fluye muy bien, brochea muy bien nosotros por ejemplo en este caso nuestra camiseta la hemos utilizado con plantilla y sin embargo en las zapatillas la hemos utilizado a mano alzada es decir, nos puede servir de cualquiera de las dos maneras y siempre trabajando muy fácilmente con ella Esta pintura, SoSoft, una de las características que tiene es que no hace falta plancharla para fijarla simplemente habría que esperar 72 horas para poderla meter en lavadora entonces por ejemplo para hacer muestras como la de las zapatillas pues sería incómodo si tuviéramos que fijar con la plancha ya que tenemos la suela que es de goma en nuestro caso como ya les digo no hace falta y entonces sería muy fácil para poderla poner sobre cualquier superficie de tela una característica de todas estas pinturas es que son al agua, no son al disolvente esto quiere decir que para personas que a lo mejor sufren alergias pues no tendrían ningún inconveniente en trabajar con ellas pero además bueno pues vemos que haciendo al agua tienen un secado más rápido que una pintura que fuera al disolvente y al mismo tiempo pues para nosotros a la hora de trabajar con ellas es más fácil a la hora de lavar los pinceles y bueno son mucho más ecológicas que cualquier otro tipo de pintura que fuera al disolvente esta ha sido una pequeña muestra de lo que llevamos hasta ahora de las pinturas que llevamos ahora mismo usando en nuestros vídeos de esta casa y según vayamos avanzando iremos añadiendo productos y bueno pues cada equis tiempo nos pararemos un poco como hoy a ver las características de todas ellas para que luego puedan aplicarlas como mejor les vaya conveniendo y tengan una idea más aproximada de los productos con los que están trabajando ¡Gracias!